Habrán escuchado en las últimas semanas y en las últimas horas que el Barcelona está moviendo una serie de hilos para que vuelva Leo Messi al Barça, antes de retirarse como profesional. Les hemos dicho muchas veces que a nosotros nos parece difícil, no, lo siguiente. Y evidentemente, sigo pensando que Antonella y Messi, después de ver que en los premios de Best no le hicieron ni caso a Laporta, las cosas se hayan arreglado tan pronto. A mí me gustaría que algún día se arreglaran las cosas por el bien del Barça y sobre todo por tener el partido homenaje. Con eso ya me conformo. Ya saben que yo soy de Messi de toda la vida y a mí nadie me tiene que decir absolutamente nada sobre Messi porque Messi es una de las razones por las que he dejado de confiar en Laporta. Porque Laporta, de la noche a la mañana, le dejó marchar por la puerta de atrás. Y hay hasta personas que estaban dentro de la directiva del señor Laporta que dimitieron precisamente por ese motivo. No hace falta que les explique más. Son inteligentes y saben por dónde voy. Me imagino que ahora mismo puede más el remordimiento a Joan Laporta que su manera de actuar hace dos años con el propio Leo. Pero eso de pasar a la posteridad como el hombre que tiró al mejor jugador de la historia debe ser que no le deja vivir a Laporta. Estamos escuchando en las últimas horas que la familia Messi ha reservado plazas en el colegio donde antiguamente los hijos de Leo y Antonella estudiaban. Estamos escuchando que el Barça quiere vender el 24% del Barça Studios, el 25 ya lo tiene Robles, del total de 49 que se puede vender. Estamos escuchando que se están buscando patrocinadores muy importantes para financiar el regreso de Leo y también para pagar una cantidad a Leo, un tanto por ciento, que compense los 25 millones brutos que le quiere pagar el Barcelona, que es la cuarta parte de lo que cobraba en el último contrato Leo aquí en Barcelona. Lo va a inscribir con una cantidad de millones parecida a lo que pueda cobrar Lewandowski, que este año cobra un poquito más que el año pasado. El contrato también se ha escuchado, sería de dos años hasta junio del 2025, aunque Messi podría desvincularse en junio del próximo año, del 24, uno más uno en el fondo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hace dos años tiene el acuerdo, el señor Laporta tiene el acuerdo cerrado con CVC Con CVC dejábamos de percibir el 10% de los derechos de televisión, aún te quedaban un 15% para seguir ganando dinero. Es verdad que era en 50 años, dejabas de percibir ese 10%, y dijo, en aquel momento, Laporta dejó marchar a Messi por la puerta de atrás, aludiendo, comentando, que el club estaba por encima de cualquier jugador, por muy importante que fuera, lo recordarán. Y ahora, y después de quedarnos sin derechos de televisión, porque los tenemos todos hipotecados, y con todas las deudas del mundo, entiende el señor Laporta que Messi debe regresar porque, aparte de lo que significa para el barcelonismo, genera muchos ingresos. Debe ser que ha escuchado algún vídeo que hemos comentado, o alguna información que ha salido por ahí, en donde el PSG, en los últimos tiempos, ha ingresado 800 millones en publicidad, desde que Messi está en el país en Germán. Y como estamos tiesos, económicamente hablando, pues ha querido reconducir la situación. Todo esto me recuerda, toda esta película que les estoy contando, me recuerda a la película de los hermanos Marx, una noche en la ópera, con aquellas escenas tan graciosas y tan espectaculares, como la del camarote, cuando va entrando toda la gente en un sitio muy pequeño. Partes de risa y no terminas de... Es que no, 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 no puedes terminar y parar de reírte porque es espectacular. La parte donde dicen dos de los hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte, se acuerdan de aquello, ¿no? Pues esta historia que les he comentado me recuerda a la película de los hermanos Marx, una noche en la ópera. Ahora le entran las prisas al señor Laporta por querer tener a Messi otra vez. Por el remordimiento, más que por las acciones, sin dar explicaciones de hace dos años. Y ahora reconoce, en el foro interno, que es que tener a Messi genera un dinero que sin él perdimos hace dos años.